Decidí por el cabello rojo para May, pero en este punto estaba dudando. Y dije, ¿esto es real? Y dije, ¿por qué no cambiar ese color por el café oscuro de su cabello? Entonces tomamos el café y el negro. Aquí elegimos el pigmento y la verdad es que no estaba muy segura. Pero como ustedes me estaban animando, dije, ¿esto es real? Ya sé que nadie se ríe conmigo, pero yo siempre me río de mis pendejadas. Ahora, rojo voy a continuar en la parte de la raíz todavía. Mezclamos el rojo oscuro, la cagranizada oscura y rojo claro. Este es el rojo claro y un poco de café. Vean, vamos a empezar a mezclar con el dedito. El pigmento lo unificamos poco a poco y vamos a ir bajando. Aquí ya no podíamos arrepentirnos. Un momento crucial donde no te puedes arrepentir porque ya la regaste. Y el negro ya no se quita, así que aplicaremos un poco de pigmento. Más rojo por aquí y difuminamos con el espumino. Los dedos vean cómo va. Ahora, más café. Tonos grises y brown claro. Café claro.